La carpeta asfáltica de la vía de acceso al Hospital Emiro Quintero Cañizares tenía 30 años de servicio, por lo que según los conocedores del tema, presentaba deterioro representado en fallas como hundimientos, asentamientos y pérdida de material, haciéndose necesaria la recuperación. Inicialmente se hace un fresado de la carpeta existente para nuevamente instalar otra carpeta, debido a la ola invernal que se presentó en la región y más exactamente acá en Ocaña, pues evidenciamos que el terreno donde íbamos a realizar la nueva carpeta empezó a presentar unos asentamientos, unos asentamientos los cuales ocasionaban mucho daño. Entonces, por lo tanto, tocó también hacerle un mejoramiento a la subrasante, reemplazándolo por un material granular de mejor calidad y así poder garantizar una estabilidad a la nueva carpeta que se instaló. Esta carpeta tiene capacidad de soportar tráfico hasta de 40 toneladas. Tiene una longitud de 300 metros lineales con 5.80 de ancho. Y el contrato inicial está en 236 millones de pesos y estamos a la espera de una adicional de las obras que tocó elaborar del mejoramiento del piso, del terreno. Para más adelante, luego del secado, se aplicará señalización. Por ahora el tráfico está normal, pues le favorece a la vía.